El Rey de los Deportes El Rey de los Deportes La impresionante obra de arte que nos hizo usted para toda la organización de los guerreros de Oaxaca y lo que es la Liga Mexicana de Béisbol Uniforme en color blanco, obviamente se utilizará solamente este uniforme en casa, en el estadio Lic. Eduardo Vasconcelos ¿Se ve bien? ¿Se ve como dicen? Como pelotero caro Ahora sí, comencemos la plática Maestro, muy buenas tardes Gracias primero que nada por sentarnos aquí en su taller Hola Noah, gracias a ustedes por la oportunidad La verdad es que participar con Guerreros de Oaxaca y fusionar el arte y la cultura y el deporte, perdón, siempre es muy importante para mí Fíjese que lo acabo de comentar y es una de las preguntas que le iba a hacer yo a usted pero antes quiero que me conteste algo ¿Qué concepto tiene Amador Montes? Un artista plástico el cual ha estado en diferentes países, diferentes culturas con diferentes personas incluso me puedo atrever a decir diferentes estadios lugares del mundo entero ¿Qué concepto tiene Amador Montes de Guerreros de Oaxaca? Yo creo que los guerreros tienen algo muy diferente a lo que me preguntas que es muy cultural a mí lo que me gusta es que involucra mucho a la gente como el mismo deporte que es el béisbol que es muy cultural, muy mexicano entonces a mí me parece que Oaxaca tiene un gran exponente del béisbol nacional como los guerreros y para cualquier oaxaqueño que constantemente vamos al parque y vemos los juegos y eso nos sentimos pues muy comprometidos y muy de nosotros, nuestro equipo de guerreros es como parte de nosotros entonces esta identidad con el pueblo no sé si se ha logrado en algunos otros lados Sí, Oaxaca tiene eso, lo que usted comenta pero ahora la pregunta es ¿Qué piensa usted de esta combinación? ¿Béisbol y lo que es el arte? Bueno, yo lo que creo es que es un gran acierto o sea, me parece que el hecho de combinar el arte, la cultura, el deporte me parece que son las cosas que pueden sanar este país hoy por hoy el deporte, la cultura son cosas que, por eso Oaxaca es tan rico en este sector porque me parece que hace cosas como estas donde el deporte y el arte se fusionan entonces la gente va a tener oportunidad de tener dos sensaciones tanto el deporte como la cultura entonces para mí la verdad es que es muy grato eso En los últimos años, maestro he tenido la oportunidad de escribir un poco lo que son sus obras, sus libros y demás he visto mucho el tema de que usted maneja un nombre en sus artes es por su señora madre, para descanse pero también maneja lo que es cocina que usted lo relaciona también con ella pero veo también el tema de muchas aves y eso se ve reflejado en el uniforme que tiene usted ahorita puesto la pasión por las aves, ¿a qué lo lleva? Bueno, la verdad es que yo estuve un tiempo viviendo en Corea Corea del Sur y bueno, ahí hace muchos años y ahí me gustó muchísimo representar las aves que de alguna forma el pueblo coreano las tiene como muy presentes en sus días a día en los logotipos, en los logotipos de las empresas entonces, pues fue una fusión entre mis aves que son las de acá, o nuestras aves nuestras aves muy oaxaqueñas y eso y las aves de Corea entonces se fusionaron y salieron me gustaba mucho dibujar pájaros que constantemente también artistas ahí lo hacían y yo me influenciaba de ellos y los veía y llevaba a sus talleres entonces hoy por hoy la verdad que parte de mi iconografía son los pájaros por eso un poco quisimos representar esto así como parte de una iconografía muy importante mía pues presentarla en el jersey Y viene la relación con las pelotas de béisbol Y viene la relación con las pelotas de béisbol porque al final de cuentas, bueno, Guerreros me pide a mí algo muy especial como algo que tuviera que ver con el deporte con el béis, que aparte es también uno de los deportes preferidos entonces no hubo tanto problema por significar o hacer dibujos con pájaros y pelotas de béisbol Ahora, la frase que trae usted en el hombro derecho en todos los jerseys lo trae incluso El Gran Juego ¿A qué viene esa frase? Bueno, ese es un nombre de una serie que hicimos para cuando pintamos el parque de los diablos cuando hicimos una serie que se llamó El Gran Juego entonces es más bien como una serie que tiene que ver con los cuadros de la fusión entre el béisbol y mi trabajo Ok, ya para terminar maestro ¿Qué significa para Amador Montes el hacer? Por primera ocasión, que quede claro es la primera ocasión en que un equipo profesional mezcla esto, lo que es el arte y el béisbol y además Guerreros, el equipo que me atrevo a decir más importante deportivamente hablando en nuestro estado hace un jersey ¿Qué siente Amador Montes? Bueno, es una gran oportunidad yo estoy agradecido la verdad es que hacer cosas dentro de mi tierra para mí es lo más importante entonces yo, pues imagínate cada que vaya al partido de los guerreros cada que vaya yo pues bueno, tienes esta gran ilusión de colaborar, trabajar con gente como Guerreros trabajar con la gente joven con la gente de deporte con la gente oaxaqueña entonces para mí eso es muy importante rodearme de gente positiva rodearme de grandes oaxaqueños entonces para mí es un cariño especial que yo le tengo a Oaxaca entonces en lo que yo pueda colaborar para el bien y para el crecimiento de nuestra tierra yo voy a ser feliz siempre entonces estoy muy contento por haber realizado esta fusión y aparte por todo lo que significaba como decías, ¿no? el arte, la cultura, el deporte Oaxaca, ¿no? Entonces, al final todo este ensamble de cosas pues nos va a llevar a algo bueno y positivo y vimos que sí le gustó cuando usted sacó el jersey Claro, la verdad es que tengo los jerseys tengo las gorras cada que voy al parque tengo familia en el Istmo entonces pues constante vienen a los partidos entonces para mí es muy cultural es muy de nosotros y eso para mí me parece padrísimo la verdad estoy muy agradecido ¿Algún mensaje que le quiera mandar a usted a la fusión? Bueno, pues ojalá que ya que pase este problema en el que estamos metidos pues no faltemos al parque ayudemos y apoyemos a nuestro gran equipo de los guerreros y pues bueno ojalá que les guste el jersey tanto como a mí y tanto con el cariño que le hicimos la directiva de guerreros como su servidor para el pueblo de Oaxaca, ¿no? Ok, pues lo esperamos cuando, como usted dice, ¿no? cuando termine toda esta contingencia y demás lo esperamos en el parque Verdo Vasconcelos ¿Por qué no? para que cuando se juegue con ese uniforme usted le hace la primera bola Seguro que sí, ahí estaré y muchas gracias por todo Perfecto, pues aficionados el día de los deportes el maestro Amador Montes estuvo con nosotros el día de hoy aparte ya hacemos la presentación de lo que es el jersey edición especial de la temporada 2020 mi nombre es Gerardo Salazar Franco gracias nos vemos en la próxima y recuerden que en Oaxaca todos somos guerreros 2016 les gusta 20 Santiago G 2 21